Y aquí esto es muy enredado para ir para allá. Necesitamos eso un mapa. ¡Ah, vea! Ahí está, con ese mapa tenemos. No sea así, que es que he sudado un montón, ¿no? Esto está muy alto. Tranquila, Waze, Waze. Mira mi mapa es lo más lindo. No, espérate, no, hermoso este mapa, ni en 3D, ni en 3D. Vamos, yo creo que por allá. Respeta mi mapa, que soy yo la que te está dando este tour. Vamos, vamos que... Respétalo. Vamos que ese mapa nos guía. Sigamos la chucha. ¡Ay, Dios! No, no suplico, no bamboleate, por favor. Vas a ver, por dónde vamos, por dónde vamos. Se lo ruego no se bambole. Espérate, yo necesito saber por dónde vamos. Voy a mirar el mapa, a ver por dónde vamos. Sí, ya sé por dónde vamos, ya me ubiqué, ya me ubiqué. Debe estar peor, está peor que nunca. Ay, no. ¡Suso! Usted cuando caiga, mainelos, que salga desde el levantamiento, diciendo, aquí tenemos una sudorosa, tenemos una sudorosa.